La información inicial, la información que se está con la necesaria, ¿no puede ver el estrés? ¿Hay descuento en las nuevas películas? Sí, efectivamente, ahorita tenemos descuento, sin por fin, estamos girando a casa por la desgracia realmente. El descuento se generó en un viejo de 15 mil pesos. En el pasado tenemos 17.000 pesos de descuento Siste que en el vídeo La actual tenemos una condición que tenemos un descuento de 6.000 pesos en este producto Y bueno, puede venir con su precio de 154.900 pesos Wow, la gente ya puede sacar sin inversión inicial Ya está bien, ya te vieron y se aprobó Vamos a ver si tienes carro nuevo, a favor, pero sólo que te dé esto por algún film Va a estar hoy viernes, el sábado Hasta el lunes ¿Termingo o el lunes? Efectivamente, y vamos a estar todos estos fines de semana Hasta el lunes para que tengan los resultados de estas excelentes promociones Y bueno, invitarlos Yo le digo a toda la gente que realmente que tenemos la capacidad de poder de hacer un traje a la medida dependiendo del perfil de cada persona